Todos queremos algo. No importa que tú tengas un helicóptero. Cuando tienes un helicóptero, tú quieres un yate y después tú quieres un avión. Entonces, tú siempre vas a querer cosas. Para tú poder comprar esas cosas, que son materiales, digamoslo así, tú necesitas dinero. Vivimos en una época también de la inmediatez. Para nosotros es muy difícil el no poder tener las cosas de una vez. Y tenemos muchas formas de poder alcanzar las cosas muy rápido. Eso ha provocado que nosotros, principalmente los jóvenes, no veamos las cosas a largo plazo. Yo quiero irme de viaje el mes que viene. Yo uso mi tarjeta de crédito y me fui. Aumento de salario, aumento de estilo de vida. Aumento de salario, aumento de estilo de vida. Entonces llega un punto en que tú nunca sales de esa situación de que tú no te sobra nada.